el tiempo con el meteorólogo Sergio Puente. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Siguen las temperaturas muy bajas debido a las lluvias y también la nubosidad del día de hoy. En estos momentos, el radar vemos actividad de lluvia en el condado Star. Esta lluvia es moderada y ligera en la zona de Falcón, Salineño y también Roma y Rio Grande City, donde vieron esas lluvias el día de hoy. Una tormenta sigue muy cerca de la zona de China, Nuevo León. También unas lluvias dispersas en la zona metropolitana de Monterrey en estos momentos. Totales de lluvia estimados el día de hoy de 4.6 pulgadas en el oeste del condado Star, 4 pulgadas al norte de la zona de Rio Grande City y casi 2 pulgadas muy cerca de San Isidro el día de hoy. Entonces, si vimos esas lluvias en el oeste del valle de Rio Grande, también en el norte de México, y vamos a seguir viendo esas posibilidades de lluvias y tormentas dispersas para el área de Monterrey durante el resto de esta noche. Vemos 22 grados como temperatura mínima, 26 en Matamoros, 77 en McAllen. Van a seguir bajando esas temperaturas un poco más. Esto es ya las 6 de la mañana donde vemos las temperaturas en McAllen en los medios, 70 con probabilidades de lluvia un poco más re los próximos dos días. Y aquí vemos a las temperaturas actuales en los 79 grados en Rio Grande City, donde sí vieron esa lluvia al día de hoy, un poco más templado en las zonas de McAllen y Browns, 84 grados en estos momentos. Esas temperaturas son las temperaturas más frescas que hemos visto desde el 26 de abril. Entonces, debido a esas lluvias, las temperaturas se quedaron un poco más bajas. Y aquí vemos que está el día de mañana. Iniciamos el día con las temperaturas en los medios, 70 con las temperaturas en los medios, 70 con las temperaturas en los medios. A las 8, bajos 80 a las 12 y a las 5 con lluvias y tormentas dispersas, un 40 a 50 por ciento de probabilidad de lluvia para el día de mañana. Y ya para la tarde, temperaturas en los bajos 80, un cielo nublado. Aquí vemos el pronóstico extendido. Estaremos en los 90 ya el miércoles y yo creo que veremos un poco más sol también y la probabilidad de lluvia bajando un poco más cada día el resto de la semana. Condiciones mayormente secas ya para el viernes, sábado y domingo. Mucho sol. Las temperaturas en los medios 90 para el próximo fin de semana. Entonces, si tiene planes al aire libre para el fin de semana, yo creo que será muy bien porque veremos esas posibilidades de lluvia cerca de 0 por ciento. Ese es su pronóstico.